Amigos, ¿cómo están? Soy Rich Carbo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un jugo de apio en la licuadora. Llegando a una tienda de telas, aquí es donde se consigue la manta de cielo para poder colar el jugo de apio cuando la hacen en una licuadora. Nos vamos por allá. Tienen que venir a una tienda de telas, preguntar por una manta de cielo y con esto va a ser con lo que van a colar el jugo de apio si lo hacen en la licuadora. Es muy fácil para todos los que preguntan dónde la consigo, es que dónde la consigo, pues en una tienda de telas. Es muy sencillo, necesitamos aquí tener nuestros apios, necesitamos de 150 a una tacita de agua, más o menos. Y bueno, les voy a decir paso por paso cómo le tienen que hacer para hacer su jugo de apio. A los que no tienen extractor, en licuadora. Empecemos. Vamos a empezar por partir nuestro apio. Quitamos esta parte. Y vamos a partirlo en pequeños pedazos para que lo procese bien la licuadora. Depende de su licuadora, son los tamaños de pequeños que lo tienen que cortar. ¿Por qué? Porque hay licuadoras que son más, son más lentas, no son tan potentes. Necesitamos que lo procese bien, ¿no? Si lo tienes que hacer muy finito porque tu licuadora es más viejita o eso, pues lo cortas más finito. Yo creo que con esto, la mía, yo creo que con esto ya está. Entonces vamos a echarlo a la licuadora. Primero vamos a echar, esto es aproximadamente unos 200 mililitros de agua. Si lo echamos a la licuadora. Y vamos a ponerle el apio. Seguimos haciendo el jugo de apio. Seguimos haciendo el jugo de apio. Ok, ya lo tenemos. Y vamos a procesarlo. Tapamos. Te he prendido. Y listo. Listos. Ya tenemos aquí la mezcla. En procesadores de alimentos es hasta más sencillo porque ahí no le tienes que echar ni siquiera agua. Ok. En licuadora sí le tienes que echar un poquito de agua. Porque si no se puede atorar y no lo procesa tan bien. A menos que sea algo súper, súper potente. Esta es muy, muy potente. Pero aún así se tiene que echar poquito para que lo procese bien. El proceso sea fluido. Aquí tenemos la mezcla. Aquí tenemos la mezcla. Aquí tenemos muy importante. Ya les enseñé donde compré la manta de cielo. Y ya la tenemos aquí donde la vamos a servir y ponemos. Vamos. Y vamos. Y vamos poco a poco. Que lo doblamos. Para que no nos vayamos a ir. Y con sus manos bien lavadas. estamos aquí exprimiendo y sale puro jugo ya lo ven, descartamos la fibra insoluble dejamos la fibra soluble en el jugo, que es lo que necesitamos necesitamos que el jugo pase inmediatamente a nuestras células a nuestro torrente sanguíneo necesitamos eso inmediatamente que que entre a nuestra boca bien aporta hígado, sangre, células curación, sanación algo increíble, increíble entonces apriétanle con confianza, con confianza listos miren y aquí ya acabamos aquí tenemos tres tazas ok, recuerden que le echamos 150, como entre 150 y 200 mililitros de agua si le echan 100 mililitros de agua probablemente de los 500 mililitros exacto pero yo le eché más para mostrarles que ustedes tienen que asegurar para un buen proceso en la licuadora porque hay licuadoras muy viejitas que no lo van a procesar con poquita agua entonces se tienen que ir un poco a la segura y ya después ir ajustando después entre menos agua le echen mejor para que salga más concentrado el jugo de apio este está muy bien trae buen color son 24 onzas son aproximadamente 750 mililitros y ya estamos listos amigos así se hace el jugo de apio en licuadora vean también como salió la pulpa la fibra insolubre totalmente seca espero que les haya servido ahora si no hay pretexto a juguear con jugo de apio chau chau ¡Gracias!